Calor, ya sabemos por anticipado que vamos a tener jornadas muy calurosas durante la jornada. En la noche por ahí tenemos un alivio que todavía las temperaturas bajan un par de grados y tranquilamente se puede estar al aire libre. Pero durante las jornadas, tanto para sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, vamos a tener altas temperaturas. Cuando decimos altas temperaturas nos referimos a temperaturas por encima de los 32 grados en adelante. Así que se esperaban también algunas tormentas para la madrugada del día viernes. Al día de hoy por lo menos se ha modificado este pronóstico y no se prevén por lo menos tormentas. Sí alguna inestabilidad, pero no hay pronósticos de por lo menos hasta el momento, como lo decimos, porque no deja de ser un pronóstico, precipitaciones o algunas tormentas para el viernes. Ya sábado y domingo ya se sabía que no íbamos a tener este tipo de fenómenos. ¿Va a ser una jornada muy calurosa a tomar las precauciones correspondientes? Sí, por supuesto, porque vamos a tener, como decíamos, temperaturas por encima de los 32 grados. En algunos casos puede llegar a ser un poco más, un par de grados más, pero ya con esas temperaturas hay que tener cuidado, sobre todo en las horas más complicadas de que la gente suele andar circulando, ¿no? Obviamente que aquellos que tienen que trabajar o a las horas del mediodía va a estar, se va a dar el foco más fuerte de calor. Entre las 11 de la mañana y las 16 horas es cuanto más fuerte estarían los rayos solares, así que hay que tomar los recados necesarios. Para aquellos distraídos que siempre dejan las compras para último momento, ¿recomendaciones de hacerlas de mañana? Porque de tarde va a estar muy complicado. Sí, sí, de tarde va a estar muy complicado, siempre hablando de lo climatológico, ¿no? Obviamente que son las peores horas, bueno, lamentablemente, toda la gente no puede tomar la misma determinación, ¿no? Porque, bueno, todos dependemos de horarios diferentes, pero, bueno, todo aquel que pueda, sí, que madrigue un poquitito, un poquitito más, y, bueno, se evita tener que andar soportando estos calores tan fuertes.